Noche explotable Y el verano asomando su vientre Un ego sobrevolando la atmósfera Y la prudencia dentro de una bovedad Una histeria innecesaria Es como descabellada Abandone cuando te vi Sentí estragos en el pecho Y el más loco frenesí Abundancia de promesas Y una súplica de ayuda Para ir juntos a la luna Está tímido ese coro Chodrín Chodrín Hacer como aquí darte feliz Nunca es Otra mujer Que me ame así Algunos dijeron que mame así ahí Si ves que amo todo a prisa Vas a ver una sonrisa Cuando esté por concluir Lo hago para gastar más tiempo Donde siempre soy feliz En tu espalda que este día Ha de ser antes del tren Que me lleva hasta el edén Y yo voy a sonreír Mientras las sabanas Que cubren nuestro No dejen escapar el fuego Que se encendió Por nuestras pieles haciendo ficción Arraigados de pasión Tendré que enterrarme en el sol Tendré que enterrarme en el sol Para volver a sentir ese calor No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!